Este año el curso escolar ha empezado casi casi con el mes de septiembre. Esto ha obligado a adelantar la compra de material entre el que se encuentra la mochila. El como sea es muy importante para evitar lesiones, pero además septiembre es un mes de propósitos, de buenos propósitos como por ejemplo empezar a llevar una vida más sana. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión en este nuevo curso. Profesionales de atención primaria diagnostican casos de depresión entre sus pacientes para tratarlos en la misma consulta. Cuentan con el apoyo de enfermeras y médicos especialistas en salud mental. Nutricionistas y enfermeras dan consejos a la población para llevar una alimentación saludable y cómo compaginarla con la frenética actividad diaria. El dengue, el chagas, el paludismo o la fiebre amarilla son enfermedades transmitidas por vectores. De ellas y de la situación en la comunidad valenciana han debatido expertos de medio ambiente y salud pública. Que el material que se lleve en la mochila no sobrepase el 15% del peso del alumno. Esta es la recomendación que realiza enfermería ante el reciente inicio del curso escolar. Así que nosotros nos hemos preguntado cómo es la mochila perfecta. María José, cuéntanos cómo se distribuye mejor el peso dentro de la mochila. Sí, hola, buenos días. Mira, pues esta es una mochila ergonómica. El peso se distribuye a través de todo lo que es el cuerpo de la mochila. Y si das cuenta, tiene aquí dos anclajes. Este que iría en la parte delantera bajo del pecho y este en la cintura. De manera que todo el peso que llevan de libro se distribuye de una manera homogénea. Y le descarga mucho a los niños el peso en los lumbares. Luego tenemos otra mochila que no tiene los mismos anclajes. Pero por la forma del tirante, que es ancho, almohadillado, igual que la espalda, pues permite que transpire mejor. Y además que el peso de que lleve en la mochila también sea más llevadero. Muy bien, María José, pues muchísimas gracias. A vosotras. Enfermería también recuerda que más de la mitad de los alumnos de entre 13 y 15 años tiene problemas de espalda. La adaptación del mobiliario escolar a la edad del alumno y también el aumento del sedentarismo contribuye a estas dolencias. De depresión pero no postvacacional hablamos ahora con los profesionales del Centro de Salud Puen Santa de Valencia. Enfermeras y médicos a través de un programa pionero que está dando muy buenos resultados, detectan y diagnostican a pacientes depresivos con el apoyo de profesionales especializados de salud mental. En el Centro de Salud Puen Santa de Valencia, equipos voluntarios de enfermeras y médicos de primaria y salud mental trabajan de forma conjunta en la detección y tratamiento de las depresiones mayores, un programa pionero. En el primer momento el paciente es recibido por primaria, es evaluado por primaria y solamente en el caso de que exista cualquier tipo de duda o complicación a lo largo del proceso de la recuperación de la depresión, pues consultan con nosotros. Hoy el equipo se reúne para evaluar algunos casos. Yo lo que haría es citarlo con alguien de la familia. Básicamente también estábamos viendo a estos pacientes y creíamos que de esa forma les podíamos ayudar mucho mejor. Pero para llegar hasta aquí, miembros de la unidad de salud mental han impartido un curso de capacitación para profesionales de atención primaria. ¿Cómo está? Pues un poco depresiva. Cuando el médico de primaria detecta que el paciente tiene una depresión se le da un cuestionario para confirmar o no el diagnóstico. El paciente recibe información sobre qué es la depresión y cómo le pueden ayudar los profesionales. Soy Elvira y soy la enfermera de la doctora Blanca Rovira. Entonces ella me ha hablado de usted. El médico deriva al paciente a la consulta de enfermería donde se realizan terapias de activación y o resolución de problemas. Vamos a pactar entre los dos una serie de objetivos para intentar devolverle al paciente la misma autonomía y el mismo estado que se encontraba antes. Con todo, en este programa es fundamental la confianza del paciente en la ayuda profesional de los más cercanos, enfermeras y médicos de su centro de salud, como factor clave para iniciar el camino de la recuperación. Aprovechando el inicio del curso escolar, los expertos recuerdan que es importante que los más pequeños recuperen los hábitos de vida saludables perdidos durante el verano. El centro de salud de Moncada realiza charlas informativas para toda la familia sobre cómo llevar una alimentación saludable. ¿Cómo desayunas por la mañana? Pues yo me tomo un café y una tostada. Crispi, cereales, alguna pieza de fruta. Desayuno con una taza de té y con un plato de cereales. Mucha gente o desayuna poco o no lo suficiente. ¿Cuántas comidas haces al día? Hago desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Tres comidas y la merienda. El desayuno, la comida y la cena. Estas son algunas de las preguntas cuya respuesta nos indicará si comemos o no de forma saludable. Mucha gente el problema que tiene es que come demasiado y digamos alimentos que tienen demasiadas calorías. Hay que promover lo que es a la plancha, fuera de los guisos y los fritos sobre todo. La gente no está minchando saludablemente. Y a nivel de pediatría también se ha visto en el monpediatric, si que echen obesidad. Y la pregunta eterna, ¿qué hacer cuando un niño no quiere comer verdura ni pescados? Es enmascararlos, a lo mejor hacer un día una pizza en el que le pongas un poquito de atún o un poquito de verduras con tomate o con especias. Usar mucho las especias que no son calóricas, no engordan. Saber qué aporta lo que comemos será importante para mantener una alimentación equilibrada porque no hay que olvidar que comer bien significa comer variado. Septiembre junto con enero son dos de los meses que solemos marcarnos para realizar buenos propósitos. Propósitos como, por ejemplo, dejar de fumar, empezar a hacer ejercicio y, en general, llevar una vida más saludable. Según los profesionales, para dejar de fumar, lo primero que cuenta es la motivación personal. Pero, además, para muchos pacientes, la ayuda de su enfermera será fundamental. Enfermeras como las del Centro de Salud de la Fuente de San Luis, en Valencia, realizan jornadas informativas para conocer los hábitos de los fumadores e integrarles en el programa para dejar de fumar. Soy fumadora y me agradaría decirlo, la verdad, porque sé que no es bueno para el meu coso. Llevo como 18 años fumando, mucho tiempo, pero cada vez me estoy dando cuenta que me está perjudicando más. Suele preguntar cuánto tarda en fumarse el primer cigarrillo de la mañana, si es cinco minutos nada más levantarse, si pasa media hora, si pasa una hora, y según las respuestas que ellos dan, tiene una puntuación. A partir del día que han dejado de fumar, hay otra serie de visitas en las que van pasando por una serie de etapas y nosotras con terapias cognitivas vamos intentando ayudarles para que las vayan pasando, para que al final sean ex fumadores. Las enfermedades vectoriales representan el 17% de la carga mundial de enfermedades infecciosas. El dengue es el vector que más se ha extendido por el mundo y el conocido como mosquito tigre es transmisor de patógenos. Para hablar de su control y de la situación actual en la Comunidad Valenciana se han dado cita a expertos de Salud Pública, Medio Ambiente y la Universidad de Valencia con profesionales sanitarios. Los expertos advierten que con la erradicación de las epidemias nos hemos relajado, pero no olvidemos que cuando hablamos del llamado mosquito tigre, la colaboración ciudadana es fundamental. Lo que a nosotros nos interesa mucho es que la gente sea consciente de que lo importante es prevenir las situaciones. Donde se generan los mosquitos es en el agua sucia de una maceta abandonada, de una piscina fuera de uso donde hay un palmo de agua sucia. Habría que intentar que parte, yo no digo que todos, pero sí que como antiguamente en los años 40, en los años 50, en los años 60, tuvieran un elenco de profesionales de la sanidad que se imbuyeran en el mundo de los vectores, porque la conjunción del conocimiento sanitario junto con el conocimiento del vector facilita muchísimo las soluciones. Pero durante estos días también se ha hablado de otras noticias que os ofrecemos ahora en formato breve. Sanitat ha publicado la normativa para la evaluación del sistema de carrera profesional en la sanidad pública valenciana. El procedimiento para solicitar la valoración está disponible en la web del Consejo Autonómico de Enfermería. Un equipo de 12 enfermeros del Hospital General Universitario de Valencia se ha sumado al estudio de prevalencia mundial un millón de catéteres globales en el que participan profesionales de más de 50 países. Enfermeros del Hospital Arnau de Vilanova ya participaron en el estudio piloto. Y os recordamos que el 15 de septiembre acaba el plazo para presentar los trabajos que queráis que obten al Premio CECOVA de Investigación. El objetivo del premio es incentivar el desarrollo y la producción de la actividad científica de enfermería. Toda la información la podéis encontrar en la agenda de CECOVA. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública daba a conocer esta semana su último informe anual. En él destacaba que la Comunidad Valenciana lleva 10 años con la peor sanidad de España. El presupuesto per cápita, las camas y quirófanos por cada mil habitantes o el coste a la alta hospitalaria son algunos de los marcadores utilizados. Para el conseller de Sanidad se trata de un informe subjetivo. También tenemos informes nuestros que pueden ser considerados subjetivos por parte de la federación que estamos mencionando, pero que, por ejemplo, dice que 9 de cada 10 usuarios de la sanidad valenciana están satisfechos o muy satisfechos con el uso de la misma. El barómetro sanitario publicado el pasado mes de julio decía que 8 de cada 10 ciudadanos de la comunidad valenciana están satisfechos o muy satisfechos con la sanidad pública valenciana. Trabajamos todos los sistemas sanitarios para bajar la estancia media y, por tanto, el recurso cama ya no es un recurso tan necesario como lo fue en otros momentos. Hoy en día, las modernas técnicas quirúrgicas, la cirugía mayor ambulatoria, la cirugía sin ingreso, la cirugía laparoscópica, actos radiológicos invasivos hacen que las estancias posquirúrgicas sean menores. Una cosa que nosotros consideramos muy positiva es tener la estancia media más baja del país. La colaboración público-privada, ellos lo consideran como un dato negativo. Yo entiendo que la colaboración público-privada no es un dato negativo. Lo que es un dato negativo o positivo es la prestación que se le da al ciudadano sea a través de una entidad pública o sea a través de una entidad privada. Ahora vais a conocer al futuro de la profesión. Como cada año, la Universidad Ceu-Cárdena Herrera realiza una jornada de puertas abiertas para los futuros alumnos del grado de enfermería. Nosotros les hemos acompañado y les hemos preguntado sobre cómo ven el futuro de esta profesión en la que están a punto de encaminarse. Tina lleva muchos años viendo rostros como estos. Son de jóvenes a la puerta de la profesión. Jóvenes que, si todo va bien, serán enfermeras en unos años. Ella describe a la perfección lo que les pasa por la cabeza a esta edad. Uno ha estado en contacto, ha sentido que en ese corte de su hermano cuando era pequeño, en esa situación de alguien que está enfermo, en ese ir en el metro y que alguien se marea, él siente que sería capaz de hacer. Una voluntad de hacer que se encauza aquí, en la facultad. Es una carrera muy humana, tiene mucho contacto personal. No solo qué le pasa físicamente al paciente, sino que me importa el paciente en sí. Siempre me ha llamado porque es muy cercana a los pacientes y principalmente es eso, poder ayudar a un paciente directamente. Por enfermería todo, él por enfermería todo, porque sí, porque es lo que deseaba desde que era pequeño. Y la verdad es que sí, mucha, creo que mucha vocación. El objetivo de jornadas como esta es precisamente mostrar a los nuevos alumnos lo que van a encontrarse en los próximos años de carrera. Unos estudios que además han cambiado mucho. La consecución del grado ha permitido crecer a la profesión y que la enfermera no encuentre ya límites en su desarrollo profesional. Las paredes del Colegio de Enfermería de Alicante siempre tienen algo que contar o que mostrar a través de imágenes. Hablamos de las diferentes exposiciones que acoge a lo largo del año. Una de ellas es la exposición de pintura realizada por los alumnos de la Asociación Pro Discapacitados de esta provincia. Esto les sirve a ello para trabajar ciertas áreas como la psicomotricidad, la relación entre compañeros, el pasar el tiempo libre. Es un momento de disfrute, un momento de esparcimiento, de poder disfrutar con lo que están haciendo, con las obras que luego terminan exponiéndose como aquí tenemos. Esta es una forma más de reivindicar la presencia de las enfermeras escolares en los centros de educación especial. Con las imágenes de las obras de los alumnos de APSA, esta asociación alicantina, nos despedimos. Más noticias la próxima semana en El Informativo. Os espero. Feliz semana. Adiós. 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 Adiós.